A veces nos damos por vencidos antes de que sea nuestro límite y yo siempre he pensado que el cielo es el límite. Hola, soy Ruth Castillo Galindo, gimnasta rítmica y recién clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A los seis años entré a gimnasia artística, pero yo siempre tuve flexibilidad desde chiquita. Como que tuve esta habilidad de dar maromas y tal y fue por eso que mi mamá me empezó a llevar a la gimnasia. De la gimnasia artística me jalaron las entrenadoras de rítmica a la gimnasia rítmica cuando tenía 10 años. Cuando cumplí 15 años me mandaron llamar para mudarme a la Ciudad de México para formar parte de la selección mexicana. La gimnasia artística es un deporte súper particular. Para empezar es un deporte de puras niñas, entonces hay como un control muchísimo más específico y cercano de los entrenadores con las gimnasias. Empecé a desarrollar una disciplina más o menos estricta, se podría decir. Entonces para mí era muy natural que si había que ir a entrenar había que ir a entrenar y no había de otra. Y pues bueno, no solamente esa disciplina era en el gimnasio, sino en mi casa también. Mis padres eran bastante estrictos. Desde chica fui forjando esa disciplina y esa constancia y creo que eso me ayudó a que cuando ya llegué, digo, superé la pubertad y llegué a la adolescencia y todo eso, pues ya no me pesaba. Mis amigos siempre organizaban reuniones y todo y de verdad que yo fui a súper poquitas. Pero es algo que no me pesa porque yo tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que quería. Entrenó ocho horas al día, seis días a la semana. Por ejemplo, también hablando en contexto con mi vida personal y mi vida como estudiante, pues batallé mucho. O sea, yo hice la carrera en el doble de tiempo en lo que una estudiante normal la hace. Yo me tardé casi nueve años en terminar la carrera, pero pues no me importaba. No me importaba ir a pasos más lentos porque sabía que estaba trabajando en dos sueños, que uno era tener una licenciatura y el otro era conseguir un pase olímpico. Entonces, pues son pequeños sacrificios, si se pudiera llamar así, que al final dan la recompensa que te mereces. Agradezco mucho a mi universidad porque aquí también me forjé y saqué carácter y me convertí en una persona integral que no solamente era atleta, también era estudiante. Quiero que mi deporte crezca aquí en México porque no es un deporte muy conocido, la gimnasia rítmica. En verdad, cuando dicen gimnasia, siento que casi siempre piensan en la gimnasia artística. Entonces, con esto espero que se llegue a muchas más personas esta noticia y este deporte que se conozca todavía más y ya las niñas que están ya en gimnasia que puedan desarrollar más disciplina y persistencia y sobre todo como nivel de dificultad y un nivel que pueda alcanzar a que ya no solo aspiremos a una clasificación olímpica, sino por qué no buscar una final olímpica o una medalla olímpica también en el futuro. Soy Ruth Castillo Galindo y soy Ana Guax.